En una apuesta bastante arriesgada y dentro del Festival de Itálica de Sevilla, la coreógrafa Sol Picó nos acerca al lado más monstruoso del ser humano con una obra que se titula Petra, la mujer araña y el putón de la abeja maya. La propuesta transformará esta noche el teatro romano en un circo decadente. Sol Picó controla en el ensayo cada detalle porque hay líneas sutiles en cada uno de los personajes. Si yo, todo lo que hago es por ti, mi amor. Por primera vez se queda fuera del escenario, deja sus trajes de látex, su baile con excavadoras o con Israel Galván y da un salto hacia adelante con una personal interpretación de Fassbinder, de las lágrimas de Petra von Kant. Texto y danza. Ha sido para mí creo que el espectáculo más complicado que he creado y que me ha desgastado físicamente, mentalmente. Era como cada día, y cada día casi insomnio durante tres meses porque no encajaba bien. Pero claro, el hecho también de no estar yo en escena que de alguna manera también te libera. Este monstruo es una bomba sexual, señoras y señores. Maru Valdivieso es una coleccionista de monstruos. En un circo decadente nos muestra lo peor del ser humano, con espejos deformantes de la realidad que nos despojan de nuestras máscaras. Aquí en este caso no veo ni al hombre elefante, ni a la mujer barbuda. Aquí veo pequeños rasgos, pero incluso elegantes. Y lo veo dentro de una sociedad, digamos, porque ellos son monstruos, pero son monstruos elegantísimos, porque parten de una colección de moda. El amor es la salvación. Una obra sobre el caos y la tela de araña que vamos entrelazando, de amor y desamor. Porque según Solpico y Rafael Meticlóvez, nacemos amorosos y no monstruosos, aunque el espectador tiene que escoger. Pues nada, ya sabéis, el amor es la salvación. Con eso nos vamos. Nos encontramos otra vez mañana a las 8 de la tarde. Que paséis un buen día mañana. Adiós.